El asunto que vamos a compartir Aún los mandamientos que uno siempre encuentra en la palabra de Dios Son preventivos Dios tiene como fin cuando Él nos manda algo Es guardarnos de algo, prevenirnos Generalmente cuando nosotros compartimos esto Personalmente yo cuando lo he compartido Pues lo he compartido en varios lugares No lo compartimos con el fin de tratar una situación Sino de prevenir situación Amén Porque una vez estuve compartiendo esto con unos hermanos En una iglesia en otra ciudad Y apenas compartí el asunto y lo publicamos Nos llamaron Hermano es que pasó esto Y queremos que usted venga a tratar ciertos problemas con nosotros Le dije hermano y por qué me lo comentan a mí Si yo nunca ni los he visitado ni nada Entonces ellos me decían Que habían escuchado el mensaje de la palabra Entonces querían que yo llegara a ese lugar A corregir cosas que habían pasado Entonces le decía hermano Claro que nuestra intención Era enseñar la palabra No era corregir situaciones Sino prevenirla Especialmente Claro que hay lugares donde Y hay momentos donde va a haber Situaciones que se deben corregir Pero la carga que yo tengo que compartirles Por la palabra es de prevención Y ese es el énfasis del mandamiento Ya cuando se pase Suceden ciertas cosas Pues se tratan de otra manera Pero nuestra carga es Preventiva Amén hermano Entonces el Señor Use su palabra para guardarnos Porque los mandamientos de Dios Son buenos en ese sentido Siempre tienen como fin Guardar de que nosotros Caigamos en ciertas cosas Como les decía Vamos a hablar un poco De la pureza sexual Este es un asunto hermano Que en el matrimonio Es un asunto que Que es un asunto Que es tan serio Y tan delicado Y que es uno de los asuntos Que puede traer más Más escándalo Y más desgracia A la vida del cristiano Por eso es tan importante Que lo tratemos Porque es un asunto Que es muy destructivo Cuando tú miras Yo vi una encuesta De pastores el año pasado En Estados Unidos Y decía que Más del 70% De los pastores Que abandona el ministerio Lo abandona Por este tipo de problemas Más Hay otro porcentaje Que es el escándalo Los escándalos económicos Que se aprovecharon De la congregación Malversaron los fondos Pero en general La mayoría Es por escándalos De este tipo Por problemas De este tipo Y si uno lo nota No hay nada Que traiga Más escándalo Al nombre De Cristo Que es Pues Como decíamos Tú puedes Robarte el dinero De la ofrenda A la congregación Pero no vas a salir Tan mal Y sales con Con un pecado Es un asunto Que por causa De lo peligroso Que es Debemos concebirlo En las escrituras Amén De una manera Preventiva De una manera Que el Señor Nos guarde De caer en cosas Que tal vez Ya hemos caído O de pedernos De cosas Que pueden suceder En el camino Cuando uno es cristiano Recibe un letrero Aquí en la espalda Que dice Que dice Se busca Hay un enemigo Que va a querer Destruirnos Cuando los israelitas Iban por el desierto Baladán Contra Baladán Contrató Balad Contrató a Baladán Para maldecir al pueblo Cuando Baladán Va a maldecir al pueblo No lo puede maldecir Si no le pueden Solo le salen bendiciones Pero el astuto Al ver que no lo pudo maldecir Se ingenió algo Para hacerlos caer Y que Dios Los destruyera Les mandó Moabita Mujer Lo que no puede hacer Un falso Un brujo hermano Un brujo puede pararse Delante de tu casa Y hacer toda la hechicería Que quiera Eso no va a hacerle nada A la casa tuya Porque si tú eres cristiano Eso no tiene poder Pero si Satanás Trae una mujer A tu vida Eso puede destruir Todavía más terriblemente Que mil maldiciones De brujería De hechicería Es un asunto serio Es un asunto serio Es un asunto que Como hombres Debemos considerar Para guardarnos Para prevenirnos Para aprender De nuestras experiencias Por eso vamos a considerarlo Con las escrituras Amén hermanos Vamos a leerlo Ahí en Proverbios 7.22 Un hermano decía Que si usted no toma Precaución en estos asuntos O si usted no cree Que eso le puede suceder A usted A usted le podría poner No solo el letreo Atrás de ese busca Sino el letreo Adelante Que dice T-O-N-T-O O sea Es tonto pensar Que no nos puede suceder A nosotros Es tonto pensar Que no puede pasar A cualquiera de nosotros No Hay muchos Como dice ahí El Proverbio 7.22 Al punto se marchó Tras el degolladero Tras ella Hablando del hombre Que es seducido Por la mujer extraña Como va el buey Al degolladero Y como el necio A las prisiones Para ser castigado Como el ave Que se apresura A la rey Y no sabe Que es contrastante Su vida Hasta que la saeta Traspasa Su corazón Describe el señor Al hombre Que cae En la inmoralidad ¿No? La destrucción El castigo El este Es como Como el buey Que va Al degolladero ¿No? Mira lo que dice En el 26 Porque muchos Porque a muchos Ha hecho caer Heridos Es una frase Bien fuerte ¿No? La mujer ramera Ha hecho caer A muchos Heridos Ha hecho caer A muchos Grandes Mira como lo dice El verso siguiente Y aún los más fuertes Han sido muertos Una realidad terrible Una realidad terrible ¿No? Una realidad terrible Que la escritura nos muestra Lo que no puede hacer El infierno Hermano Lo puede hacer Una mujer Es una cosa Que a mi me estremece Cuando yo Cuando hay un libro Que un hermano Cita a un predicador Mi hermano Cuando predicaba Decía que Que él oraba Así predicando Señor Mátame Antes que caiga En una situación Como esta Yo decía Ay que frase Tan fuerte Pero Cuando uno enseña Estas palabras Cuando uno enseña Estos temas La preocupación Si Son los hermanos Pero Lo más terrible Es que uno ve En uno La disposición A poder caer en eso Entonces uno ve El asunto Tan serio Y lo propenso Que puedo hacer yo A esto Que hace un asunto Muy delicado ¿No? Como hablábamos El sábado Que Es un asunto En el que ninguno De nosotros Pudiera tirar una piedra Porque la conciencia Nos acusa a todos De que todos Tenemos en esta área Problemas ¿Quién la va a pedrear? Y el que esté libre De pecado Pedrela Uno Como podría mirar Cuando O coger una piedra Cuando uno sabe Que en ese asunto Su conciencia Le dice Tienes que tener cuidado Tienes que tener cuidado Tienes que tener cuidado Un asunto delicado ¿Cierto? Es un asunto serio Es un asunto que nos debe Mira como lo dice El mismo proverbio Camino al Seol Es su casa Que conducen A las cámaras De La muerte Esto me produce Yo pienso que No solo temor En el que lo está leyendo Sino un terror Profundo El que se llega a ella No vuelve vivo El que cae en esto Caerías Cada vez ¿Por qué es tan serio El asunto De las relaciones sexuales? ¿Por qué es tan serio El asunto sexual En las escrituras? Definitivamente La relación sexual Es algo que involucra Mucho más Que nuestros cuerpos Involucra nuestro Dice que la persona Que se une a la otra Sexualmente Uno es con ella O sea Como que no es solo Algún asunto físico Sino que es un asunto Que puede involucrar El alma Involucra Todo el ser del hombre Nosotros Hablábamos Una vez Y dábamos El ejemplo De Yo de pronto Ustedes me lo han escuchado Y por qué Lo quiero hablar En relación A este aspecto sexual Yo una vez Iba con un amigo Y él llevaba un perro De esos pitbulls De pelea Y el perro pitbulls No sé por qué Se le soltó el bozal Y se le soltó Del collar A mi amigo Y había otro perrito El perro pitbulls Se fue Pero en un segundo Y pum Prensó al otro perro Y nosotros Le tirábamos agua Le pegábamos Y lo mató Prácticamente Al otro perro No lo soltó Eso le salía sangre Al otro perro Y el perro no lo soltaba Y por qué Usamos la comparación Porque El pecado sexual Y la Y el Y el Y el Y la Y cómo decirlo Y la atracción A una mujer En un momento Donde yo me dejé de llevar Puedo llegar a caer En el pecado Y a veces Es casi imposible Soltarse Yo he conocido casos De personas Que Que le fueron infiel A su esposa Y uno va a hablarle Al hermano Y dice hermano Pero Como bueno Pero ya lo hiciste Pero arrepiéntete Y vuelve Y pide perdón Y restaura las cosas No puedo No me puedo soltar Hermano Estás abandonando Tus hijos Estás abandonando La iglesia Estás abandonando Todo No puedo No me puedo soltar Queda atrapado Quedó Este ámbito De la sexualidad Y del amor Hacia una mujer Que no es nuestra esposa Que es una persona Impía Que es incrédula Es un asunto Que es Terrible Después de que la persona Cae en esto De verdad hermano Que cuando salen Y hay una restauración Es un milagro del Señor Porque es Es un camino De muerte Es un camino Que Que difícilmente Uno puede ser librado Cuando cae ahí Hay casos Y el Señor Muestra su misericordia En esos casos Pero la generalidad Es que el que cae ahí Difícilmente se levanta Entonces como el asunto Es tan serio Nosotros debemos Escudriñarlo Tratarlo Porque muchas veces Como hemos estado hablando Estos días El viernes También hablaba con los hermanos Que muchas veces El pecado Prospera en el secreto Una vez El pecado Es expuesto a la luz Por la palabra Y es sacado Él pierde su valor Pero generalmente Estos pecados Se cultivan en el secreto Prosperan en el secreto Ya cuando salen a la luz Ya es muy difícil Tratarlos Entonces Siento que es una carga Del espíritu Que nosotros hablemos Estos temas Para guardarnos Para Porque hermanos Si hay algo Que yo estoy seguro Es que el Señor Me ama profundamente Y ama mi hogar Y quiere guardar mi hogar Y ama a mis hijos Y Él sabe Lo peligroso Que es esta área Y es en el área Que tal vez Más le enfatiza A Dios Al hombre En la palabra Entonces creo que Sería Hasta indecoroso A la verdad No tratar estos asuntos Aunque a veces Sean incómodos Porque a veces Nos tocan Nos destapan Nos muestran Que Tenemos problemas A ser tratados Amén Hermano Entonces El asunto sexual Definitivamente Es un asunto Muy serio Porque involucra Todo nuestro ser No solo el cuerpo Sino todo nuestro ser Sentimientos Emociones Ya la mayoría De La mayoría De jóvenes Que yo he visto Apartarse Que han comenzado Contro con nosotros Y se han apartado El camino El Señor Nos apartaron Por la doctrina De los testigos De Jehová Nos apartaron Por los adventistas Nos apartaron Por Muchas veces Se apartaron Por una falda Terrible ¿No? Es un asunto Que Yo digo que es Hermano George McDowell Hace poco Estuvo en Cali Y me contaron Unos hermanos Que fueron a la conferencia Y él decía Que el mayor problema De nuestra generación No era el Islam No era el nuevo orden mundial No era nada de eso El mayor problema De nuestro tiempo Era La inmoralidad sexual Y especialmente La pornografía Ese es el Ese es el Ese es la flecha Ese es el dardo Más grande Que Satanás Está usando Nuestra generación Para destruir La iglesia Porque cuando Satanás Destruye el matrimonio Destruye el hogar Destruye la iglesia Destruye la sociedad Entonces nosotros vamos a ver Que muchos problemas Están relacionados Con estos asuntos Entonces Cuando hablamos De De placer sexual Hablamos de algo Que Dios creó Hermano No es que el asunto Sea malo Que la sexualidad Sea mala Porque cuando el Señor Creó al hombre Y a la mujer Dijo que era bueno En gran Manera El problema es que Como dice Ese es el Eguis Satanás no ha creado Nada Él no es creador El único que es creador Es nuestro Dios Satanás es corruptor O sea coge algo Legítimo Bueno y lo Corrompe Entonces la sexualidad Es buena desde que Este en el ámbito Del matrimonio Lo que hace Satanás Es sacarla de ahí Inmediatamente Él la saca de ahí Lo que es bueno Lo que es útil Lo que Dios creó Que es agradable Se vuelve destructivo Es como el fuego El fuego Desde que está en la fogata Es hasta lo calienta Cocinamos cosas ahí Pero si el fuego Se sale de la fogata Puede acabar Con el bosque completo Lo mismo en su casa La estufa Usted cocina Gracias al fuego Pero si usted Saca el fuego De la estufa Destruye su casa Así es la sexualidad La sexualidad Desde que Está en el ambiente Del matrimonio Es bendecida por el Señor Es más Hay mandatos Ahorita lo vamos a leer De la palabra Para que eso Se practique Pero una vez Sale de ese ambiente Se vuelve Supremamente Destructivo Vamos a leer Proverbios 5 Verso 18 Como el Señor mismo Habla de esto O sea Porque a veces El impío Dice Nos que Hasta hay mitos Que se dan Por ahí Que circulan Que el primer pecado De Adán y Eva Fue el relacionamiento sexual Que Que la sexualidad Porque hay otra cara Religiosa Que muestra eso Como algo malo Pero Pero eso son Doctrinas de demonios Que dice Pablo De las doctrinas de demonios Que prohibirán Cazar Es una doctrina de demonios Porque atenta Contra algo que Dios Creo que es sagrado Y cuando se reprime Un impulso sexual De una manera religiosa Que es lo que pasa Como cuando se tapa La tapa de la olla express Explota Entonces cuando Al sacerdote católico Se le cohibe Se le cohibe Tener esposa Que se le cohibe Tener hogar Y él tal vez No tiene el don Entonces él se cohibe Se cohibe Y cae en inmoralidad Cae en el homosexualismo Cae en violación De niños ¿Por qué? Porque uno no puede Cohibir lo que es natural Lo que Dios nos ha dado Lo que es puro Lo que es santo Vamos a leer Ahí Proverbios 5 Verso 18 No es lo que el Señor Dice hablando Del parecer sexual Dentro del matrimonio Sea bendito Tu manantial Algo O sea O sea Ese manantial Eso que el Señor De ahí donde fluye Agua Sea bendito ¿Y de qué está hablando? Y alégrate Con la mujer De tu juventud Como sierva Amada Y graciosa Gacela Sus caricias Te satisfagan En todo Tiempo Y en su amor Recréate Siempre Un hermano decía Y lo decía Como folclóricamente Pero cuando en el ambiente Del matrimonio Hay placer sexual Los ángeles están diciendo Amén Gloria a Dios Porque es puro Porque es santo Porque es un mandamiento Del Señor Es algo que el Señor Creó y es bueno Es algo que Dice el Señor Deleítate Disfruta A tu esposa La caricia Entrégate a ella Porque en ese ambiente Es santo Hay otro pasaje Que Pablo También nos habla de eso Primera de Corintios 7 Verso 1 Primera de Corintios 7 Verso 1 Pablo habla de esto Dice Primera de Corintios 7 Verso 1 Dice En cuanto a las cosas De que me escribisteis Bueno Les sería al hombre No tocar mujeres Como si le hubieran escrito Los hermanos A Pablo Bueno Pablo Aquí tenemos Un grupo de jóvenes Están haciendo preguntas ¿Tú qué opinas? ¿Les aconsejamos casarse O les aconsejamos No casarse? ¿Cuál es tu consejo En relación a este asunto? Entonces Pablo dice Bueno le sería al hombre No tocar a mujer ¿Por qué lo explica Él más adelante Que no sería bueno casarse? Porque el soltero Se puede dedicar A las cosas del Señor En cambio el casado Tiene que Como le díamos La vez pasada ¿Se acuerdan? El casado Tiene que ocuparse De agradar a su esposa Y ocuparse En las cosas del mundo Entonces en ese sentido Dice Pablo Que sería bueno Pero Hay un problema Los impulsos Que tiene el hombre ¿Sí? Es un problema Hermano ¿Cómo yo sé Que debo casarme O no voy a casarme? Tus impulsos Te van a mostrar Si tienes necesidad O no tienes necesidad Como decíamos Si a mí me cruje la barriga Cuando veo al hermanito Y eso Entonces no soy No tengo el don ¿Cuándo tengo el don? Cuando no tengo necesidad Yo con los hermanos Que son así No tienen necesidad De nada Ellos no sienten Es como el Señor Les dio eso Pero también otros Que eso Cuanta hermanita Ven se enamoran Cuanta hermanita Ven eso Les cruje Porque no tienen él Entonces si no tiene el don Es mejor casarse Es mejor casarse ¿Por qué? Porque si Si no se tiene el don Quiere decir que el Señor Quiere que él tenga hogar Y si no tiene el don Y si estás teniendo algo Va a tener que tratar Con ese Con esa situación Toda su vida Y no es bueno Pero a causa De las fornicaciones Cada uno Tenga su propia Mujer Y cada uno Tenga su propio marido Este pasaje Es muy claro Para quitarle la cabeza A la monogamia A la poligamia ¿No? No hay ningún Pasaje que diga Que uno solo va a tener Una mujer ¿No? Y entonces ¿Qué estamos leyendo? Cada uno tenga Su propia mujer Entonces mira lo que dice Y hablando de De la responsabilidad sexual Del matrimonio El marido Cumpla con la mujer El deber Conjugar Y uno va a tener Y uno va a tener Que muchos De nuestros problemas Es Los problemas Muchas veces Surgen en nosotros Por la insatisfacción No solo en esta área Sino en muchas áreas Entonces Yo debo saber Que el señor Me entregó a mi mujer Para yo satisfacerme En ella En esa área Para eso Está mi droga Si el matrimonio No es solo eso Todos los que nos casamos Nos damos cuenta Que una vez casados El matrimonio Involucra muchas cosas Pero Pablo Enfatiza en este momento En ese aspecto Porque es una de las maneras Que el señor usa Para guardarnos Del pecado Como decíamos La vez pasada No sé si lo decíamos acá Pero hablábamos Un poco de eso Si yo tengo Un buen hogar Una relación saludable Con mi esposa Una de las evidencias De eso Es que yo voy a tener Una buena vida sexual Con ella ¿Si? Cuando no tengo Una buena vida sexual Cuando no la estoy tratando bien Cuando no estoy pasando tiempo Con ella Cuando ella no se siente amada Va a haber un rechazo Haber un rechazo Cuando ella se siente Que tal vez está llegando Todo el peso de la casa Se siente cansada Eso va a causar Un problema en mi vida sexual Entonces yo Yo voy a cultivar mi hogar Para que aún Yo tenga una buena relación Con ella Emocional Para que eso también Me lleve a una buena relación Física ¿Amén? Y es un deber O sea es una obligación Yo no voy a descuidar esta área Yo no puedo ser tan espiritual De decir Señor Yo ahora con tu oración Con esto Yo ya no necesito Estar con mi esposa Porque es un engaño Eso me puede llevar A una situación de tentación Es más Muchas veces yo me siento tentado Y siento que Ando a toda hora Como un perro En celo Porque no cumplo No estoy satisfaciendo Mis necesidades Entonces Tanto ella Como él Deben ser conscientes Que se han puesto Para ayudarse También en el área sexual Porque a veces Hay un problema La mujer Pelea con el hombre Y de una vez Como dice Por ahí vulgarmente Le corta los Los servicios Entonces estamos Nada Porque Y eso es una situación Necia porque Sin darse cuenta Ella lo está poniendo En una situación A él de tentación Lo mismo el hombre El hombre De tener cuidado De su mujer Amarla Porque si no lo hace Va a ponerle a ella En una situación De tentación Generalmente Nosotros las pasadas Hablábamos Que el índice De mujeres Infieles Está muy relacionado Con el índice De mujeres Que se sienten Abandonadas Ellas no se sienten Amadas No se sienten Cuidar Entonces el esposo No es No es No es No es No es sensible Con ella Y el panadero Si es tierno Con ella El esposo Solo le dice Tráigame la comida Pero el panadero Le dice Ay vecina Como está bonita El esposo No la mira No le dice Como te ves Pero el vecino Si es Ay vecina Como está bonita Como le luce Ese pantalón Entonces El descuido De nosotros En estas áreas Hace que seamos Propensos a eso Tenga cuidado Con su vida sexual Cuídela Eso es parte De la bendición Que el Señor le dio Eso es una fuente Que no hay que dejar secar Es una manantial Que debe ser bendito Que debe ser cuidado Que debe cultivarse En amor En oración Que si hay problemas Hasta de salud Pues hay que Hay que buscar hasta ayuda En esas áreas Se puede buscar ayuda Se puede buscar guianza De personas Nosotros tenemos hermanos Que son psicólogos Médicos Hace poco Estuvimos en el campamento De parejas Y los dos Los dos Hermanos que enseñaron Era otro hermano Y yo El otro hermano También se llama Pablo Y el otro hermano Es médico Y él comenzó a hablar De la vida sexual Como médico Y yo dije Uy no Que tremendo Porque él hablaba De muchos de los problemas Aún físicos Que pueden dañar Nuestra vida sexual Y él daba recomendaciones Desde un punto cristiano Desde un punto sano Donde usando la medicina Para mejorar hasta esos aspectos Y eso es legítimo Que todo lo hizo Dios bueno Si se usa de una manera Honrosa y legítima No debemos descuidar Esta área Porque muchos problemas Surgen Por el descuido De asuntos Que son importantes Entonces el marido Cumpla con la mujer El deber Conyugal Y así mismo La mujer Con el Marido O sea no va a haber negación Ahí en el verso 3 En el 4 dice La mujer no tiene potestad Sobre su propio cuerpo Sino el marido Ni tampoco Tiene el marido Potestad Sobre su propio cuerpo Sino la mujer No os neguéis El uno Al otro Es increíble Que la Biblia Hable de estos asuntos ¿No le parece hermano? Y un día le decía A los hermanos El Señor se le entra Uno hasta el cuarto Y le dicen El cuarto uno Que debe hacer Y que no debe Hacer Porque la luz de Dios Esa es una de las características Que tiene la luz Cuando la luz Sale Ella llega a todo lugar No hay áreas En nuestra vida En la que La luz de Dios No llegue Entonces En este ambiente hermano Cuando usted tiene Una vida sexual Con su esposa Hay unión Hay unidad Hay algo Más que físico Usted lo nota ¿Cierto? A veces Hasta Se escuchaba Un hermano Que decía Que su esposa Le decía Me siento tan enamorada De ti Después de que pasaban Esos momentos Porque Realmente no es solo Un vínculo físico Sino hay amor Hay algo Hay algo genuino Hay algo divino Hay algo que Dios Le concedió al hombre Y eso no se debe perder Eso se debe cuidar Porque muchas veces Lo que decíamos El problema Está cuando Se sale de ahí Entonces Debemos cuidar eso Ahora En relación al peligro En relación a la fornicación ¿Qué nos muestra la palabra? ¿Qué podemos hacer nosotros? Hay muchas cosas Yo tengo Traje No sé si ustedes Yo creo que la mayoría lo tienen Traje este librito Que es una perra Usted debe Si lo Léalo una vez Léalo dos veces Léalo tres veces Y siempre va a encontrar No sé quién de ustedes No lo tiene Ah, mire Hermano Es una joya Ahí el hermano Da unos consejos Buenísimos De cómo guardarnos De la inmoralidad Entonces vamos a hablar Algunas cosas Yo les muestro el libro Porque Sé que ahí ustedes Van a encontrar Muchos consejos Yo agradezco al señor Porque me encontré Con ese libro Hay muchos más Pero este me parece Supremamente Edificante Se van a dar cuenta En la lectura Que es Consejos del señor De la palabra Entonces Cuando yo veo Un peligro En relación a esta área Yo guardar límites ¿Hasta dónde son los límites? Que debo guardar Vamos a leer algunos pasajes Primera de Tesalonicenses Cuatro Verso tres Primero que vamos a hablar Es No mancillar Lo santo Ni siquiera vamos a hablar De lo El peligro externo De otra mujer Sino Aún el peligro Que puede haber En no cuidar Eso que estamos hablando Ahorita Esa Esa Ese asunto Familiar Ahí en Primera de Tesalonicenses Cuatro Tres Dice Pues la voluntad De Dios Es vuestra Santificación Pero Pablo Lo relaciona Inmediatamente Con que Que os Aportéis Apartéis De Fornicación La voluntad De Dios Es esa Que nos apartemos De eso Y que seamos santos Y sigue Que cada uno De vosotros Sepa Tener Su propia Esposa Lo que estamos Hablando Pero mira las palabras Que usa Pablo Ahí En santidad Y honor O sea No solo yo Mantener Mi vínculo sexual Con mi esposa Sino que yo Mantenerlo en santidad Porque hoy en día Hermanos Se conocen Cualquier tipo De perversiones Hoy en día Yo he visto Hace poco vi Un documental De una familia Que es en Barranquilla Una familia excelente El hombre exitoso Con sus negocios Pero comenzaron A traer a su lecho Cosas extrañas Es como que ya El vínculo De las emociones Se habían perdido Entonces no Necesitamos hacer algo Para que nuestra vida Sea activa Entonces el hombre Es una idea maligna Una idea del infierno Traigamos tornografía Al hogar No para el propio Sino para El matrimonio Y comenzaron A traer cosas Y terminaron Trayendo hasta Otras personas O sea Pervirtieron su hogar Y él después Comenzó a sentir celos Por lo que ella hacía Y terminó matándola O sea Como algo que es genuino Como algo que es del matrimonio Se puede pervertir De muchas maneras Como dice Hebreos Que nuestro lecho Sea sin mansilla Yo no tengo que traer Cosas sucias Para profanar Algo que es santo Y no solo Santo en el sentido De que Hay algo santo Sino que Hay un uso natural De la sexualidad Que nosotros también Tenemos que respetar Todo uso Antinatural O sea Toda parte del cuerpo Que no esté Creada por Dios Legítimamente Para el uso sexual No la debemos usar Porque eso es Antinatural Y esa es una de las cosas Que Dios considera Perversión o aberrante Es el problema que tiene Uno de los problemas Que tiene el homosexualismo Que usa Partes del cuerpo Que no son para ese uso Pervirtiendo el templo El cuerpo que Dios Creó como algo santo No podemos pervertir Lo que el Señor hizo santo Sino que debe Hacerse todo en Pureza ¿Cuál es la medida? Es muy fácil hermano Lo natural O sea Lo que se hizo Para ese uso Cuando se sale Lo natural Ya estamos pasando Una línea roja Que es una línea roja Hacia la perversión Hacia la inmoralidad Hacia manchar Lo que Dios hizo santo Yo debo respetar El cuerpo de mi esposa El diseño que el Señor Le dio al cuerpo De mi esposa Y no profanarlo No usarlo De una manera indebida Eso es santidad En el matrimonio Que tal vez Lo sepamos Pero no queda De sobra De cielo Yo sé que estamos Tocando temas Que esto no se podría tocar Tal vez En la reunión Del domingo Con los niños Pero en este ambiente Creemos que podemos Hablarlo con toda tranquilidad De que lo hagamos De una manera también Honrosa Y de Corosa Entonces yo no puedo No traiga cosas Que hay en su hogar Y el lecho De su casa No traiga cosas Porque el hombre En el mundo Ya está haciendo prácticas Y es que hasta Le ponen títulos Y salen en el noticiero Como lo Wow Fiestas No sé qué Donde las parejas Se intercambian Parejas Donde O sea que el mundo Está en su perversión Como que en su clímax Pero nuestro matrimonio Nuestro hogar Debe más De mantenerse En Pureza Como dice Pablo Hermano Usted debe saber Tener su propia esposa En santidad Y Honor No en pasión De concupiscencia Como los gentiles Que no Conocen A Dios Porque usted escucha Hablar al hombre del mundo Y el hombre del mundo En realidad es pervertido Hermano En realidad en estas áreas Es Ha llegado a bajezas Ha llegado a cosas que Ni para qué mencionar ¿No? Como dice Se los leo Como lo decía Ahorita Honroso Sea en todos El matrimonio Y el lecho Sin mancillas O sea Sin manchas Pero a los formicarios Y a los adúlteros Los juzgará Dios Vamos a leer otro pasaje En Malaquías 2 Verso 15 Un pasaje que Que les decía al comienzo Que era como el que nos daba El tema De la enseñanza Este pasaje Si usted lo lee Si usted puede A solas Lea lo completo El Señor está hablándole Fuertemente A los sacerdotes De una manera Fuertísima Es que de verdad Que el pasaje es El Señor ya le Les dice Como ustedes profanaron El matrimonio Voy a hacer que les Así lo dice Como si les cayera Estiércol del cielo Voy a manchar Sus rostros De estiércol Para que se avergüencen De lo que están haciendo Malaquías 2 15 Y el problema ¿Y el problema de ellos ¿Cuál era? Habían sido Habían profanado El matrimonio Entonces el dice No hizo el uno Habiendo en él Abundancia de espíritu ¿Y por qué uno? Hablando del matrimonio Porque buscaba Una descendencia Para Dios O sea Cuando el Señor hizo El matrimonio ¿Qué le estaba buscando? Tenía una descendencia ¿Sí? Él tenía que tener una familia Y el medio que usó Fue el hogar Para que El hombre se multiplicase Guardaos pues En vuestro espíritu Y resalta esa frase Y no seáis desleales Seáis desleales Para con la mujer De vuestra Juventud Más adelante dice Porque Jehová Dios de Israel Ha dicho Que le aborrece El repudio Y al que cubre De iniquidad Su vestido Dijo Jehová De los ejércitos Guardaos pues En vuestro espíritu Y no seáis Desleales La palabra es Guardaos Y no seáis desleales Pero Resalto Que él dice En vuestro espíritu ¿Por qué? Porque cuando uno A Galatas 5 Se da cuenta Que los primeros frutos De la carne ¿Cuáles son? Formicación Adulterio Inmundicia Entonces El creyente Hermano Aunque usted sepa Todas estas cosas No es suficiente Que usted lo sepa Usted necesita ser Un hombre Espiritual Para poder tratar Con él ¿Se acuerdan Cuando Pedro Fue puesto a orar ¿Qué le dijo el Señor? Dándole el control Dormido Pedro A la verdad El espíritu Siempre está dispuesto Pero la carne Es débil O sea Cuando estamos Hablando de estas cosas Yo podría darle Los mejores consejos A una persona Pero si la persona Es una persona Que anda en la carne Va a tener fruto En la carne ¿Qué es lo único Que nos puede ayudar? Andar en el espíritu En la comunión Con Dios En la oración Con Dios Perseverando con él Porque eso Me va a ayudar A no serle Leal A mi esposa Entonces Las cosas Que vamos a decir Ahorita No son cosas Que usted va a poder Hacer solo Porque alejado De Cristo Usted no puede Hacer nada Son cosas Son cosas Que lo tienen Que llevar A unirse A Cristo A perseverar En Cristo A disciplinarse En su vida De oración A buscarlo Constantemente A rogar Su presencia Porque es eso Es el andar En el espíritu Es el tener Comunión Con Dios Constantemente Es el andar En la luz Lo que le va a ayudar En otras áreas ¿Amén? No podemos hablarle Solo a los maridos Como Bueno Traiga a todos los maridos Sea incrédulos O sea Vamos a darle consejo A los maridos Si usted no tiene el espíritu Usted está Un problema terrible Se va a tratar Con un enemigo Que usted no va a poder Vencer que es su cara Pero el cristiano Si tiene el espíritu El cristiano Puede fortalecerse En el espíritu Para tratar Con este asunto Cuando el señor Bueno Lo leía Lo citaba ahorita Cuando el señor Le habla a Pedro Le dice Velad y orad Para que no entres En tentación O sea que La tentación Es algo que yo puedo evitar Mira lo tremendo O sea Yo puedo entrar En la tentación O puedo Guardarme De caer En una situación Donde me voy a sentir Tentado Y que es la fórmula Que el señor me da Tiene dos ingredientes Velar y orar Que ambos Ambos me hablan De andar en el espíritu Entonces Que es velar y orar Velar por lo menos Al comienzo Es Mantener una situación De vigilancia En relación a un aspecto O sea Si yo no quiero Entrar en la tentación Yo debo vigilar Para no ponerme En una situación De tentación O sea El asunto Es muy sencillo El asunto Para vencer La fornicación Es huir De la fornicación O sea La palabra Siempre te dice Para vencerlo No tienes que enfrentarla Tienes que Uy Eso es velar Estar alerta A qué situaciones Me pueden llevar A una situación De tentación Y guardarme De ellas Si yo pudiera Por la gracia De Dios En la comunión Con Dios Poder estar atento A las situaciones Que me pueden hacer Caer Y mantenerme Distante a ellas Yo no voy a tener Problemas con el pecado Hermano Muchos tenemos Problemas con el pecado Porque viendo La tentación De una manera Descuidada Nos ponemos En una situación De riesgo Si Esto es como El asunto Espiritualmente Lo podríamos decir Si yo voy Caminando Por una avenida Y yo veo ladrones Y de una vez Al ver el ladrón Veo el peligro Y me aparto Yo tal vez No voy a tener El problema De que me roben Pero muchas veces El descuido Y el ver el peligro Y caminar hacia él Me hace una presa Fácil Entonces Si yo viera La mujer ramera Si yo viera La mujer extraña La mujer que no Mi esposa Como un asunto Peligroso Al cual yo Yo debo Vigilar Y velar Yo no tendría Problemas con ella El problema Es que muchos De nosotros Jugamos Con la tentación Ese es el problema Muchos de nosotros Nos ponemos En circunstancias Donde nos estamos Tentando A nosotros mismos Y cuando ya Queremos salir De la situación Ya hemos caído En la telaraña Entonces Una de las grandes Recomendaciones Es velar O sea Vigilar Para no caer Para no caer En una situación Que me traiga Peligro espiritual El ejemplo De José En la Biblia De timbrar El creyente La amiga del mundo Que no venía Hacía cinco años Llegó a visitarla Entró la muchacha Al apartamento Primer problema ¿Por qué la dejan ¿Cómo se evita Una tentación? No le abra Hágale la visita En el parque Ya está entrando En una situación Donde comienza La alarma De amarillo A rojo Pum Pum Innecesaria Entonces Entra la muchacha Comienzan a hablar Y la muchacha Venía con todas Las intenciones Él mismo me cuenta Y él dice Un momento Que la muchacha Sin que le dijera nada Se desvistió Así Así Cru Así Porque hoy en día Las mujeres del mundo Son de ese calidad Entonces él dice Que al ver la situación Se tapó los ojos Y comenzó a orar Y a reprender El espíritu De adulterio De fornicación Y a exhortarla Y a Pero mira lo tremendo Él pasó Media hora en esa Y no cayó Al momento Le puso la camisa Y la sacó Del apartamento Entonces me decía Como hermano Uy Vencí Y le dije Hermano Eso que hiciste Es una gran Necedad Te pusiste En un riesgo Que no Dice Harte puesto De un comienzo Tú te hubieras Evitado la situación Desde un comienzo Hermano Yo estoy seguro Le dije Que donde tú Le hubieras puesto Una mano En el cuerpo A esa mujer Ahí hubieras quedado Porque el hombre Es así Le pone la mano Y ahí queda Pero muchas veces Nosotros No velamos Nos exponemos Al pecado Un hermano Hablaba de que El hermano Que usted va a escuchar Este testimonio Ahí Él daba consejería Y un día Le daba consejería A una cristiana Y dándole consejería A la cristiana Se dio cuenta Que la muchacha Estaba Atraída Con él Él dijo Yo hubiera podido Seguir dándole La consejería Porque yo no tenía Ningún pensamiento Hacia ella Pero no me quería Poner una situación De tentación Entonces evité La situación Al máximo Lo mejor Es guardar Distancia Hay Usted ha escuchado Ese ejemplo Cuando predican Que Un hombre Va a contratar Un conductor Y les pregunta A los conductores Si usted ve Un abismo Y usted va A 80 kilómetros Y ve el abismo A 100 metros Antes del abismo ¿Cuántos metros Se frenaría? Entonces uno dice Yo frenaría Faltando 2 metros Y no me caería El otro dice Yo frenaría Faltando 1 metro Y no me caería Y el más sabio Entre todos los que Estaban buscando El trabajo Dice No Si yo veo el abismo Yo freno Lo más lejos posible Pero nosotros A veces con la tentación Frenamos Y me estoy exponiendo Usted sabe hermano Que No hay que llegar A tener contacto Sexual Con una mujer Para que una relación Ya sea indebida Hay miradas Que son indebidas No es esa mirada Que pasó una muchacha Bonita Y usted quedó Mirándole Ya No me refiero A eso Usted tiene Su compañera De trabajo Y usted la mira De otra manera Que como miraría A su mamá O a su hija Usted la mira Como Usted sabe Que le estoy hablando ¿Cierto? Hay miradas Que son coquetas Sin hablar Sin palabras Hay miradas Que son indebidas Y tal vez La miradas Correspondía Y ya Ahí ya hay algo Indebido Y hay algo Muy peligroso Se dice De la mujer Ramera Que ella Lo atrapó Con su mirada Hay conversaciones Que sin ser De un calibre Rojo Son indebidas Entonces Si yo tengo Mi esposa Yo no puedo mirar De cierta manera A otras mujeres Y mucho menos A alguien A una mujer Que tengo cerca Porque esas miradas Indebidas Me llevan a algo ¿O no es así? Una mirada hermano Usted lo va a no hacer Porque esa es una experiencia Que nosotros tenemos Unas miradas indebidas Y usted ya está Imaginando ¿No es así? Tal vez usted la miró La mujer es bonita Ella lo miró Usted le devolvió La mirada así como Brad Pitt Y ella le devolvió La mirada Y ya se está Estando en una situación Y ya usted se está Poniendo en una situación De tentación Guarde sus ojos Guarde sus conversaciones Usted debe tener Ojos Para su esposa Y su boca Solo debe halagar Y solo debe ser Dulce hacia su esposa Hasta uno Lo nota hermano Uno debe tener Una alarma Porque a veces llega Hasta una hermana Hermanito Y ahí hay un punto Donde uno Siente que Ya se está pasando Una línea Ya se está pasando Algo decoroso Entonces Si yo soy sabio Voy a evitar Al máximo Esa situación Porque esa situación Me va a poner en tentaciones Y yo no tengo que sufrir Con la tentación Si la puedo evitar Si me estoy haciendo Entender Yo no tengo que sufrir Con algo Que puedo evitar Mi esposa me contaba Ella trabajaba En una oficina Y en la oficina Pues Habían muchas mujeres Y hombres Y entonces Ella vio Este patrón En todos Ella dice que Todas las compañeras Con las que ella entró Todas acabaron Su matrimonio En esa oficina Entonces Así fue Está el compañero De trabajo Hola Tal tal Hola como estas Comenzó a ver confianza Entonces Al otro día Pasaba el muchacho Y la muchacha trabajando Y el muchacho Le decía pues Como amigos Así Ay ay no me moleste ¿Quieres ir a almorzar? Bueno Almorzar En la quincena No que vamos a ir A festejar A tomarnos algo Ya había confianza Póngale esa confianza Dos cervezas Tres cervezas Acabaron Él era casado Ella era casada Ambos se dejaron Con su hogar A los quince días La mujer de él Haciendo el escándalo Allí en el trabajo Y fue un patrón Que se vio mucho Porque el diablo Sutilmente De una manera Muy Comienza como Con una risa Con una cosquilla Y se está cayendo En algo Indebido A lo máximo Huya de la tentación De la fornica No solo A un hijo Hijo Lo debe Lo debe Lo debe Mantener Lejos De la línea Roja No a centímetros Sino a kilómetros Porque la pregunta Siempre es Y es que es una pregunta Que es peligrosa ¿Hasta qué punto Yo estoy pecando? O sea como Yo quiero saber Cuál es la línea roja Para estar ahí Al ladito O sea yo quiero estar ahí En el borde De la línea roja Pero estar en el borde De la línea roja Es estar propenso En la situación Entonces Como les decía Guarde sus ojos Guarde sus ojos Usted no debería salir A comer con una mujer Que no es esposa Así sea su compañera De trabajo Si sale Que salga con otros hombres Y manteniendo Una actitud Siempre de decoro De temor De sabiduría No solo en el trabajo Con las mismas hermanas Con ¿Hm? No de tener mucho cuidado Porque la tentación Llega de la manera Que uno menos Se lo espera Un hermano Un hermano que es un hermano Que nos colabora A nosotros Que es un compañero De obra Una vez Él estaba estudiando Creo que Ya es señor Pero quería graduar No tenía su título Y quería graduar Entonces se metió A estudiar Entonces en el ex colegio En el colegio Donde estaba Había una mujer Que tenía una necesidad De crisis Tenía necesidad de crisis Era una mujer casada Entonces él le invitó A la mujer casada A que A un evento Para evangelizar Iban a poner una película Y le hacían a predicar Entonces fue con su esposo La predicación Y la mujer Que sí Parecían cristianos Y en el colegio Les pusieron a hacer un trabajo Como un trabajo final Entonces hicieron un grupo Eran dos hombres El hermano Y esta mujer Entonces el hermano Ningún mala intención Conocía él a su esposo Ella conocía a su esposa Había ido a su hogar Había llevado a su niño Había conocido O sea Uno que va a pensar Algo malo ahí Entonces él dice Bueno entonces nos vemos En mi casa Porque mi familia Está viajando Hacemos el trabajo En mi casa Yo tengo ahí Hacemos la casa Entonces Llegó el día del trabajo Él estaba ahí esperándolos Cuando sonó el timbre Y pum Era la mujer Él no tuvo ningún mal pensamiento Porque venían los otros compañeros Entonces la hizo seguir Entonces se sentaron en la mesa Para comenzar a hablar Lo del trabajo Y él le estaba explicando Cuando ella Por debajo de la mesa Comenzó a acariciarle el timbre Pero él de una vez Se asustó Entonces le dijo No, no, ¿qué te pasa? No moran en llegar Los otros compañeros Entonces ella dice No Ellos me llamaron Para decirme que no venía Mira lo tremendo Él apenas se dio cuenta Sintió susto Y él dice que Sintió susto Y sintió tentación O sea, él no lo planeó Pero La mujer ramera Tiende un lazo Delante del hombre Sin que él se dé cuenta ¿Qué hizo el hombre? Él en ese momento Él dice que Lo que más le ayudó Fue el pensar Que los vecinos Sabían que en su casa Se hacían las reuniones De la iglesia ¿Qué iban a pensar Los vecinos? Entonces en ese momento Como que el señor Usó eso para que él Hiciera algo Entonces le dijo No, no, no Si ellos no vienen Por favor te estaré Porque no está mi esposa Y la sacó Después se dio cuenta Que era que la mujer Había llamado a los otros A cancelarle O sea, le preparó la red O sea, uno no Uno no sabe hermano Porque la mujer Ramera es asusta Es horrible hermano Una mujer llega a ti Es que necesito consejo Que tú eres cristiano Que necesito Es que estoy peleando Con mi esposo Porque mi esposo Me hace Y tú no sabes Que tal vez Ella viene con la intención De Tú no tienes La intención Pero tú no sabes Con quién La intención Entonces yo Debo guardar Y debo estar alerta Y vigilando Porque la tentación Viene a veces Sin que la estemos Vistando La tentación Viene a veces De una manera Muy sutil Hay un ejemplo En ese libro Que me pareció Muy bueno Vino un hombre A pedir consejería A un hermano Después de haber caído Entonces cuando llega El hombre le dice Es que estoy enojado Con Dios Entonces el hermano Le pregunta ¿Por qué estás enojado Con Dios? Y él le dice Es que la semana pasada Cometí adulterio Y le dijo Bueno El hermano Le dice Bueno Yo creo que Tengo razones Para pensar De que Dios Está enojado Contigo Pero ¿Por qué Estás tú Enojado Con Dios? Entonces el muchacho Le explicó Durante varios meses Me había sentido Atraído hacia una mujer De mi oficina Ella también Lo había sentido Yo había orado Fervientemente Para que Dios Me apartara De la inmoralidad Entonces le pregunta El hermano ¿Le pediste a tu esposa Que orara por ti? Y él dijo No Me mantenía alejado De ella Bueno La verdad es que Yo salía A almorzar Con ella Todos los días Y por esto Entonces el hermano Dice que Él comenzó A empujar un libro En el escritorio Y el otro hombre Lo estaba mirando Y él comenzó A empujar Y cuando el libro Estaba al borde De caerse Él comenzó a orar Señor Te pido Que guardes Este libro De caerse Pero él Lo iba empujando Y un momento Que ¡Pah! Entonces el hombre Se sorprendió Y cuando cayó El libro Dice Estoy enojado Con Dios ¿Cómo Dios Permitió Que se cayera El libro? Entonces Sí estamos Entendiendo Lo que le quería enseñar A veces nosotros Nos empujamos A la tentación No velamos Y nos empujamos Y le oramos Al Señor Que nos guarde Pero es que Nosotros estamos Empujándonos A la tentación Entonces lo primero Que debemos saber Es velar Y orar Para que no caiga Entonces sí de orar Pero primero Debo velar Y la mejor recomendación Cuando yo veo Que hay algo Peligroso Es Huir 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 hermano Huir Es mejor ser Cobarde De nuestros Ahora Velar Y orar La oración Nos hace Sensibles A Dios Sensibles Al pecado Nos da Un discernimiento Que no tenemos Si estamos Naturalmente ¿Por qué es tan Necesaria la oración? Porque la oración Nos habla De una manera Donde nos exponemos A Dios Donde le entregamos Nuestras debilidades Donde confesamos Nuestros pecados Nuestros pensamientos Y donde restringimos La acción De la carne Vamos a leer Santiago 1 Verso 12 Un asunto Cuando yo puedo Es Guardar Distancia El otro asunto Es resistir Y en eso Tiene que ver Mucho La oración Mira lo que dice Santiago Bienaventurado El valor Que soporta La tentación El señor Dijo en Mateo Veladiorat Para que no Entres en tentación Pero ¿Qué pasa Cuando la tentación Llega? Y es que la tentación Es Como dice Más adelante Y no digas Que Dios te tinta Es que de tu propia Cara Yo Escuché el testimonio De un hermano Ya entre nosotros Es un hermano Ya de edad Pero él Me contó una experiencia Que él tuvo Antes de casarse Él ya tenía Su novia Y se iba a casar Y él dice Que una vez Llegó a la reunión Donde él se reunía Con los hermanos Una mujer Muy atractiva Y él dice Que él vivió Una situación Que él nunca más La ha vivido Pero la vivió En esa época Cuando la mujer Entró Eso fue como Como Él dice que Él no se explica Él ya tenía Su esposa Y ya se iba a casar Que esa mujer Entró Y a él Se le revolcó Todo Él dice Yo nunca había sentido Tanta atracción Por una mujer Él era En esa época Era el que dirigía La alabanza Y entonces Decía hermano Yo Yo ni podía Concentrarme en la alabanza Yo no podía Ni concentrarme En la predicación Me sentía Supremamente atraído A esa mujer O sea Es algo Inevitable Yo Yo le pedí A el señor Y le Y yo amaba A mi esposa Y ya había decidido Casarme con ella Y ya estaba casado Cuando me conté Y todo Entonces Le dije Entonces ¿Qué hiciste hermano? Me dediqué a orar Y a orar Y a orar Nadie supo De esta tentación ¿Por qué? Porque yo nunca Le manifesté A esa mujer Que me sentía Atraído A ella O sea Él sentía Pero nunca Le dio lugar A eso Nunca habló Con ella Nunca la miraba Él huyó Pero aunque huyó Estaba en un estado De tentación Porque a veces Uno puede huir De la situación Pero estaba Imagínate Una hermana Y él llegaba A la reunión Y la hermana Llegaba Pero para leer A fue una tentación Dice que Dice que Él duró Orando Por ese asunto Un año Pero nunca Se le acercó A la mujer Y así como Sentía eso Y eso Pasó el año De oración De guardarse Y así como Él sentía eso Se fue ¿Sí? Entonces ¿Cuál es el ejemplo Que nos deja un hermano Como este? Que en la oración En la comunión Con Dios Yo puedo Fortalecerme Para no darle Ni siquiera Un granito Ni un pie A la tentación Que tal vez Me está tocando Vivir Porque a veces Es que hermano Nuestra carne Da para él Él decía Yo tenía Ya iba a tener Mi esposa Pero yo sabía Que esto era Una tentación Y que era De mi carne Y que el Señor No gustaba Esa mujer llegó Y al tiempo Se fue Pero ella nunca Asumió Que yo tenía Esa lucha Fue una lucha Que yo tuve Con Dios A sola En oración Resistiendo Y resistiendo Y resistiendo Si usted llega A un punto Donde está Resistiendo Y resistiendo Y resistiendo Y siente Que todavía no puede Con su oración Busque ayuda Busque ayuda La palabra Habla de De Confesémonos Nuestros pecados Y por eso También me gusta Tratar estos temas Hermano Hay luchas En el área sexual Que usted no va a vencer Solo Definitivamente Yo podría ponerle El sello a eso Hay adicciones Hay pecados Que usted no va a vencer Solo Si ha tratado Con oración Si ha tratado Con muchas maneras Si no ha vencido Es que usted necesita Otra ayuda Generalmente Hay pecados Que son adictivos Y los de tipo sexual Tienen ese corte Se va a necesitar Una persona A la que le dé cuenta A veces Yo he encontrado Lo encontré Porque lo leí En unos hermanos En este hermano Y eso me ayudó Bastante Yo he encontrado Que mi esposa Me puede ayudar En esa área Y a veces Ser sincero Cuesta Pero yo Mi amor Tengo un problema Con eso Necesito que tú Me ayudes Ahora No he caído En pecado No he hecho eso Pero Estoy luchando Con un área Que no es agradable Y yo necesito Tu ayuda A veces Uno no puede Solo hermano Necesita ayuda Si no es la esposa Es un hermano Más sabio Un mentor Como dice Que me pueda guiar Que me pueda aconsejar Al que yo le rinda cuentas Todos nosotros Debemos rendir cuentas Mi esposa Debe rendir cuentas Mis hijos Debe rendir cuentas Yo debo rendir cuentas Mis pastores Deben rendir cuentas Nosotros debemos Nosotros debemos Tener alguien Al que le digamos Hermano Estoy luchando En estar Y necesito ayuda Oración Consejo Porque llevo Dos, tres, cinco años Y no he podido salir De este asunto Y estoy luchando Y siento que me Oh Resista Esto es parte De resistir La tentación Esto es parte De no dejarse Llevar por ella Esto es parte De luchar Contra el pecado Esto es parte De hacer morir Las sobras De la carne Esa resistencia Implicará Oración Constancia Y ayuda Ayuda Cuando una persona Aún en Hasta Hasta en cosas Muy Comunes Uno se da cuenta Que uno no puede Solo una y te ayuda Mira una historia Que también saqué Del libro Que me parece Supremamente buena Una mujer Le cuenta Al hermano Que escribe Que un día Se le acercó Su esposo Bañado en lágrimas A decirle Que se sentía Atraída Hacia una compañera Del trabajo Dice que el hombre Estaba siendo Tan tentado Que lo único Que vio Fue pedirle Ayuda A su esposa Ella al comienzo Se sintió herida Porque contarle Eso a la esposa Debe ser difícil Pero ella Se dio cuenta Que él era sincero Y que quería ayuda Entonces Ella con él Comenzaron a orar Y comenzaron a pedirle Al señor Que los ayudara En esta área Eso en vez De alejarlos Hizo que ellos Se acercaran Ella dice Y ella dice Que ese acercamiento Los acercó Ese acercamiento Se acercó Esa situación Los acercó Mucho Y le hizo a él Ayudar Para vencer esto Un tiempo después El hombre murió De una enfermedad Y murió Y ella le cuenta Al hombre Donde le está dando Consejería Que ella le da Gracias a Dios Porque ella vio Que su esposo Realmente la amaba Y con sus acciones Lo mostró Que hubiera sido De él Si hubiera muerto En una situación De pecado La vergüenza Que hubiera El traído Y el castigo De Dios Pero Dios Le dio la sabiduría Al hombre De buscar ayuda En su esposa Y eso hizo Que él pudiera vencer Ciertas cosas Que él no hubiera Podido vencer Solo Como decimos Nosotros a veces La lujuria Especialmente la lujuria Prospera en el secreto Y nada la desanima Tanto que ponerla Al descuido Como dijo Un hermano No estamos Tan mal Como nuestro secreto Nos oculta ¿Usted realmente Espiritualmente Está bien O está mal Como está su secreto Si yo saco Lo que hay en mi secreto Y los pongo A la luz Y trato con eso Voy a ser libre De eso Dice Santiago 5 Dice Y se lo leo Confesados Vuestras ofensas Unos a otros Y orad Unos por otros Para que seáis sanados Tal vez yo Necesito Destapar eso Para que otros hermanos Oren por mi Porque yo tengo lucha En esa área Yo necesito ayuda Tal vez en esa área Estoy siendo tentado En esa área Yo amo mi hogar Yo amo a mi esposa Amo a mis hijos No quiero destruirlo Entonces yo Yo estoy luchando Pero me siento Que voy a caer Entonces yo busco Consejería A los hermanos Y yo pido oración A los hermanos Y la palabra dice Que la confesión Y la oración Traen sanidad Claro Ahí hay un asunto Que hay implícito Vergüenza Exposición Sacar a luz Pero trae sanidad Y evita Un mundo De dolores De verdad hermano El parte De la resistencia Es confesar Busque a alguien A ver que le pueda Hacer rendir cuenta De verdad Yo me he sentido En algunas áreas Supremamente tentado Pero Yo hice un pacto Con mi esposa Que cuando yo sintiera Algo en esa área La primera que lo iba a saber Era ella Y si lo hacía La primera que lo iba a saber Era ella Y el hecho De solo saber Que tengo que decírselo En la cara de ella Me mantiene lejos De la situación El simple hecho De que tendría Que confesárselo A ella Me mantiene lejos De la situación Réndale cuentas A algo Réndale cuentas A algo Eso es bueno Espiritualmente Eso es bueno Espiritualmente Rodece de personas Que le ayuden A levantar Sus niveles De santidad No a bajarlos Si Busque cristianos Que para ellos La santidad Sea importante La fidelidad Sea importante Busque personas así Porque eso lo va a influenciar A usted El que anda Con los sabios Será Sabio Pero el que anda Con los necios Y a veces Muchas veces Cuando el joven Está siendo tentado Se van del otro joven Que es más carnal Que él Y se van juntos Abrazados A la caída Pero si uno Cuando se siente Tentado Buscar al hermano Que es mentor Que te va a ayudar Que te va a aconsejar Eso ayuda mucho A veces Yo sé que es difícil Tratar asuntos de pecado Nosotros tenemos experiencia Escuchar situaciones De hermanos Es difícil escuchar Pero aunque es difícil Escuchar Y tratar esos asuntos Porque a veces Nos quedemos tan santos Que no pasa entre nosotros Eso trae liberación Eso trae sanidad Eso trae restauración Si no encuentra Un hermano Un pastor Busquelo en su esposa Busquelo en alguien Oren al Señor Para que le dé Compañeros de milicio Una vez Un hermano dice Que él estaba Sintiendo una fuerte Tentación Hacia un pecado sexual Y él se sentía Tentado Pero él tenía Algo que ellos llaman Y me parece Bueno Los hermanos De emergencia Cuando usted Tiene un accidente Llamó a una ambulancia Pero él decía Que él tenía Hermanos de emergencia Cuando él se sentía Tentado Él llamaba A ciertos hermanos Entonces que una vez Llamó y le dijo Hermano Mañana Quiero que nos reunamos Por favor Mañana cuando nos reunamos Pregúnteme Que hice esta noche Ore por mí Pregúnteme Mañana Que hice esta noche Entonces que Esa tentación que tenía Se fue Cuando colgó el teléfono Porque el simple hecho Que al otro día Tenía que encontrarse Con el hermano Y le iba a contar Lo que iba a hacer Esa noche Hizo que él Hay cosas que necesitamos Ayudar La palabra dice Que uno Si cae uno solo ¿Quién lo levanta? Pero cordón de dos O tres dos veces No se rompe Fácilmente Nosotros deberíamos tener Hermanos Y hay que orar Porque eso se da En la confianza Y en el amor Del Señor Para los que les Podamos preguntar Sinceramente ¿Cómo estás? Pero una pregunta Sincera Ah no No esa que hacemos A veces en reunión De cómo estás Y ah bien hermano Gloria a Dios Aleluya No 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 esa pregunta Sino esa pregunta Sincera Penetrante De cómo estás Con tu esposa Cómo está tu hogar Cómo estás Con tu vida Oración Cómo estás Con tus tentaciones Cómo estás Y que le podamos Decir sinceramente He dejado de orar Hermano Estoy sintiendo Desanimado He dejado de reunirme Estoy teniendo problemas Con mi esposa Te pido que ores Porque yo tengo Problemas de carácter Ella también Estamos luchando Pero no debería Tener personas A las que le pueda Decir esas cosas Hermano Yo me acuerdo Que yo tuve Yo tuve Muchos problemas En mis primeros años Cristianos Porque Cuando fui a personas Que en ese momento Eran las que nos enseñaban Y eso Yo noté un rechazo O sea No podía contarle Ciertas situaciones Porque Un rechazo extraño Siempre crecí con esa Señor Danos personas Y bueno Yo encontré el alivio En libros En predicaciones En otros hermanos Que ni conocía Pero entre nosotros Debe crearse ese ambiente Donde podamos hablarnos Estas cosas Y evitar que caigamos Porque Hermano La verdad que Nosotros ya tenemos La experiencia Es muy triste Tratar la situación Cuando ya ha pasado Ya ha pasado Se sientas uno a llorar Que cuando ha pasado Se sientas uno a llorar Pero si pudiéramos tener Una comunión Que evitara Y previniera las cosas Sería Lo mejor Es mejor llorar Para que el Señor Nos guarde Y no llorar Cuando hemos caído Porque aún la sinceridad Cuando ya hemos caído No tiene mucho Efecto Ya se cayó Si tuviéramos Si tuviéramos tener Una sinceridad Para prevenir La caída Sería lo de Árabe Yo le pido al Señor Que me dé la gracia De poder Ser Un El hermano Miguel Núñez Lo dice así Un yes man O sea Una persona Que tenga Un sí Un Un Que las personas Puedan acercarse Y no Oír Cuéntame la historia Que estaban Iban a pasar un río A caballo Y llegó un hombre Y le dijo a uno Que si me pasa el río Y lo pasó el río Eran varios Entonces los otros Le dijeron Oye como tu fuiste Capaz de decirle Al presidente De Estados Unidos Que te pasaran El caballo De él el río Y entonces él dijo No es que es el único Que tiene una cara De yes man O sea Si yo te ayudo El Señor nos dio Una cara de eso De yo te ayudo Yo quiero ayudarte No te quiero juzgar Yo quiero ayudarte A que andes en santidad Y poder aconsejar Y acompañar a los hermanos Que tienen esas áreas Luchas en esas áreas Es algo del Señor Es algo del Espíritu Pero es algo Que debería darse Entre nosotros Cuando uno habla Del confesionario católico Y uno lee Los reformadores Los reformadores No tenían problemas Con el confesionario ¿Saben con qué tenían problemas? Con la penitencia O sea Que tú fueras Y hermanos Que en esto Bueno Tantos Padre nuestro Eso es Pero ellos decían Martín Lutero decía Que el confesionario Para él había sido Muy edificante El poder exponer Sus debilidades Sus luchas Lo ayudó En muchas áreas De su vida ¿Cuál es su amigo De emergencia? ¿Tiene amigo De emergencia hermano? ¿Alguien al que le rinda Cuentas? ¿Alguien al que le pida Consejo? Necesita un amigo De emergencia Un amigo Pero un amigo Que lo suba No que lo No que lo ayude A bajar No que lo acuse Ni que le ayude A caer en lo que Ni que lo alcoholite Ni le cae El cagüete del pecado Sino un amigo Que lo ayude A salir Que lo aconseje Amén Terminamos leyendo Proverbios 5 Verso 20 Hermano Ya que lo tiene En sus manos El principio De la pureza De Randy Arcor El libro Es una perla Lígalo Hoy hicimos Una pequeña Como Para ayudar a encontrar Mucho material Edificación En relación A estas áreas Dice Proverbio 5 20 ¿Y por qué Hijo mío Andará Ciego Con la mujer Ajena? Ese tipo de pecados Quitan la Visión espiritual De la mujer Quitan la luz Quitan la comunión Con la mujer Y abrazarás El seno De la extraña Porque los caminos Del hombre Están ante los ojos De Jehová O sea no hay nada Que hagamos en secreto Que se van a ver Él considera Todas sus veredas Prenderán a limpio Sus propias iniquidades Y será retunido Con las cuerdas De su pecado Él morirá Por falta De corrección Y errará Por lo inmenso De su Locura Entonces el Señor Nos ayuda hermano Hoy hablamos como Del matrimonio Y la pureza sexual O como decía El pasaje De los profetas No seáis desleales No seáis desleales Una mujer de vuestra El Señor nos ayude Y nos guarde Es un asunto Que siempre que lo tratamos Sentimos que estamos Tocando una fibra Muy sensible Por causa del pecado El Señor nos guarde Y el Señor nos ayude A conocer estas cosas Seguramente Nosotros nos vamos a encontrar Con jóvenes Con muchos hermanos Que van a necesitar Un buen consejo Un buen Y nuestras experiencias A veces nuestras caídas Nos sirven para Para que eso sirva Para enseñanza Edificación a otros Podemos Para terminar Padre te damos Gracias Señor Por esta noche Por Por tu palabra Que Que es como Un espado de filos Que penetra Señor Y llega ya A lo profundo Señor Ten misericordia A nosotros Y guárdanos Ayúdanos A poner por obra Esta palabra Señor Porque Si hay mensajes Que nosotros Debemos tomar En serio Señor Si hay mensajes Que son para nosotros Son los que tienen Que ver en esta sala Señor Donde nos sentimos Constantemente Tentados Donde nos sentimos Constantemente Atraídos Donde nos sentimos Que Podemos avergonzar Tu nombre Señor Ayúdanos Señor Que tu palabra Sea como Sea como Un límite Que le ponga A nuestra carne A nuestros pensamientos A nuestros deseos Señor Que ella sea Atada en nuestro corazón Que ella sea Escrita Señor En nuestro corazón Señor Que ella Sea meditada Examinada Como decía El salmista Señor Que ha guardado Tus mandamientos Para no pecar Contra ti Ayúdanos a guardar Tus mandamientos Para no pecar Contra ti Para no pecar Contra nosotros mismos Para no pecar Contra nuestro hogar Contra tu iglesia Señor Sino que seamos Hombres de testimonio Señor Que podamos ayudar A un a otro Señor En este camino Señor Que Que tiene como fin La gloria Padre Lo pedimos en el nombre De tu Hijo Jesús También bendice La grabación Señor Y lleva este mensaje A donde quieras Señor Aquellos que lo necesitan Hoy Padre Lo pedimos en el nombre De tu Hijo Jesucristo